Yo llegué hace cinco años del puerto de Buenaventura. Pues al comienzo pasé mucho trabajo porque no es fácil acá las cosas. Y poco a poco me fui haciendo conocer de personas que me decían que si yo sabía el arte de peluquería. Entonces yo hice que sí. Cuando yo llegué aquí pensaba que yo era el que sabía todo y que no necesitaba que nadie más me enseñara. Pero llegué a un lugar donde volví a comenzar y aprendí cosas que gracias a Dios pues de eso estoy viviendo. En mi tierra no se ve mucho el corte con diseño, son pocos. De pronto en concursos, de pronto en competencias. Pero acá, acá hay muchas personas que de pronto tienen un cargo de bailarín, de cantante o algo que necesita llamar la atención. Los diseños que más me gustan marcar o hacer en la cabeza de los clientes, pues hay muchos diseños que a mí me gustan. Yo siempre pues al cliente le recomiendo que me lo deje a mi imaginación. Y pues lo demás va saliendo. O sea, yo coloco, le pongo al cliente en la silla, hago mis instrumentos y las cosas van saliendo de la mente poco a poco. O sea, uno va viendo el mapa y lo va marcando. Las personas salen alegres. Todo el mundo sale felicitándome, trayéndome más clientes. Y eso me alegra. Y por eso hago las cosas de corazón y con mucha pasión. Desde que me levanto hasta que termino mi hora de trabajo. Y aquí estamos, gracias a Dios, marcando territorio como decimos nosotros. Mi nombre es John Jairo Montaño. Mi pasión es hacer cortes con diseño. Y por eso soy un personaje panorama. Mi pasión es hacer cortes con diseño.